... Bueno, pues hemos querido un poco reivindicar el tema del Sáhara, un poco sin pasarnos, hemos puesto fotografías de los campamentos de refugiados y de los programas vacaciones y caravanas. Y bueno, y algunas banderas, tenemos también del pueblo saharaui y por supuesto el cárter de la feria de San Agustín. Si el programa de vacaciones en paz, la mayoría de los gastos corren a cargo de las familias de acogida. Estamos todo el año haciendo actividades, todas las familias tienen el apoyo de la directiva de la asociación, pero ellas son las que se van encargando de conseguir la financiación. Y nosotros nos dedicamos más al proyecto de discapacidad que hay dentro del programa de vacaciones, que este año tenemos ocho niños con discapacidad, y el viaje de cinco íntegramente y de los dos monitores corren a cargo de la asociación. Luego aparte también tenemos proyectos, los campamentos refugiados, pero esos proyectos están financiados por Diputación Provincial. Y aparte también tenemos el proyecto Caravana, que mandamos un camión todos los años con ayuda humanitaria y ese proyecto también corre a cargo nuestro, la financiación. Y bueno, mandar el camión entre lo que lleva dentro y los gastos de fletes, puertos, aduanas, se nos puede montar perfectamente en unos siete o ocho minutos. Bueno, este proyecto surgió un poco por un ofrecimiento así, un poco que nos hicieron, y entonces pues nos metimos en, lo hablamos, lo hablé, me lo ofrecieron, lo hablé con la asociación y sabemos que era un reto muy grande porque es muchísimo trabajo y pocos medios humanos los que tenemos. Pero bueno, nos decidimos, nos pusimos el mundo en las monteras y a trabajar. Es cierto que hemos tenido gente, sobre todo tres personas que se han volcado muchísimo con nosotros a ayudar a montar toda la caseta. Es una caseta, como lo veis, bueno, pues tiene por dentro muchísimo cariño, poco sencilla, muy sencilla. Lo que nos interesaba, a nosotros lo que nos interesa subvencionar es el proyecto de niños discapacitados que están, a Pronsi los tiene en Andújar, tiene unas instalaciones muy buenas, entonces los niños están allí, pero claro, esos niños necesitan, pues bueno, el viaje que se les pague, necesitan la ropa, necesitan, tenemos los monitores, como ha dicho, Fragma, y necesitan también una caja, que ellos son unos niños también, aunque son especiales y demás, pero tienen una familia, que entonces ahí le mandamos también pues algo para la familia, aceite, miel, eso, bueno, pues es caro, el tema está, pero bueno, la ilusión que tenemos es grande y el poder, el poder seguir trayendo más niños. Queremos que sea, no solo los ocho de este año, sino que el año que viene podernos traer y formar, para esto está hecha esta caseta, es una caseta que le invito a la gente que, bueno, pues que colaboren con lo que sea, un granito hace una montaña, ¿no? Y muy agradecido, bueno, pues a la gente que nos ha ayudado, que muy contento.